Golf Tech Vitoria es un gran centro tecnológico con los últimos sistemas biomecánicos para la realización de un chequeo completo del jugador de golf. Una auténtica clínica del swing. Cuenta con un gran centro fitting profesional para la realización de palos a medida. El centro dispone de una macro tienda de 200 metros cuadrados de la cadena Golf USA, referente mundial en tiendas de golf, donde podrás encontrar todo el material a los mejores precios. Golf Tech Vitoria. Un gran centro performance a tu servicio.